Te vinieron a avisar hasta Reynosa que en Macalé a mi padre habían matado. Y si quieres conocer los criminales son los rinches que comandan el condado. La noticia que me dieron fue muy triste. Lo mataron por la espalda pobrecito. Lo metieron a su carro y lo incendiaron para que no les descubriera su delito. No sé dónde ni por dónde crucé el río para ver lo que quedaba de mi padre. Encontré su crucifijo en la ceniza y un anillo que le regaló mi madre. Encontré a los asesinos de mi padre en un carro patrullando la frontera. Tómate y los hice puros pedacitos. Sus cabezas me las traje que sepa mi tierra.